Bueno, ha sido muy fructífero realmente la inversión que se está realizando aquí, alrededor de 150.000 dólares con financiamiento de Ban Ecuador, es muy bueno, positivo, porque aquí este escenario, que creo que sería único en el país, con esta capacidad de alrededor de 6.000 personas, donde aquí se podrán realizar todo tipo de ferias ganaderas, incluso pueden servir como un escenario para espectáculo. Bueno, y eso para nuestra provincia es muy bueno, y para la economía incluso aquí del Cantón de Marcavelí y Balsas. Entonces aquí está la inversión que hace el gobierno de la Revolución Ciudadana con capacidad, porque aquí estamos demostrando la capacidad que tiene este gobierno para poder dar préstamos productivos, y esto pues el sector ganadero se está beneficiando con una inversión muy alta, y pues bueno, aquí ellos a corto prazo pues tendrán lo que es la productividad de este escenario, porque las ferias, si tú alquilas una feria, tiene un costo de 20.000, 15.000 dólares, y esto va a ser para ellos un ahorro, si en un año realizan 6 ferias, estamos hablando si es a 20.000, son 120.000, y la inversión que ellos están haciendo aquí es de 150.000 dólares, entonces esto significa una inversión muy buena para ellos, que luego a corto prazo pues tendrán retribuido sus ganancias. Gobernadora, lo importante de que los ciudadanos puedan acceder a este tipo de beneficios por parte del Estado es el hecho de que hayan decidido asociarse, como siempre lo ha promulgado desde el gobierno. Así es, cuando un sector se organiza, aquí está demostrado la capacidad de poder ejecutar préstamos grandes y Copromar, que es una entidad ganadera, pues ellos producen solo para Machala alrededor de 1.000 reces mensuales para el consumo de Machala, y esto representa que, perdón, Marcavelí es un cantón muy fuerte en producción ganadera, y ellos con este tipo de escenario se van a beneficiar para hacer las ferias, donde vendrían de Loja, vendrían de Guayaquil, vendrían del Perú, y esto significa movimientos económicos muy fuertes para nuestra provincia y el cantón. ¿Qué también se podría convertir en algo turístico, señora Gobernadora? Así es, este es un conjunto de producción económica que está relacionado con la ganadería, con lo que es la producción agrícola, porque aquí también se pueden hacer ferias agrícolas, y esto conlleva también a un escenario turístico, donde muchas personas podrán poder venir a expectar estas ferias ganaderas, incluso ferias de caballo de paso, que ustedes saben, tenemos muchas personas que les gusta observar lo que es el caballo de paso, y eso llama mucho la atención, y estamos a la vez promocionando turísticamente a nuestra provincia y al cantón de Marcabelí. Bueno, aquí con decisión, esfuerzo, trabajo, más la dedicación a que tratamos de incentivar a la producción de ganaderos, nos unimos, podemos hacer y podemos lograr hacer mucho más, como dije en mi intervención, no solo tratamos de ser un coliseo, juzgamiento de ganado, cerro de, necesitamos también eso, para mejorar la calidad de la ganadería, es para el presente exportar, para que los precios también se mejoren, porque conforme estamos ahorita, es el ganadero, estamos legalmente a pérdida con los precios, entonces, pero se está haciendo un esfuerzo, como les digo a mis compañeros, pensando en el mañana, que eso tiene que mejorarse. ¿Cuánta la inversión y cuál es la capacidad de 5.000? Sí, aquí la capacidad es para más o menos 7.000 personas, la inversión que tenemos aquí, ya cerca de unos 150.000, sí, es una cooperativa que se ha criado, desde el 2014 está, vamos, como les dije, trabajando con una decisión de superar y vamos avanzando en eso. ¿El crédito que le dio Banco Ecuador, de cuánto es? 68.000 dólares, sí, el resto, el contraparte, los socios vamos poniendo con trabajo aquí, como se pueda el compañero, porque el compañero se lo ayuda como pueda, pero lo importante es que todos los 44 socios de Copromar estamos aportando y siguiendo adelante. Lo importante es que el gobierno les ha dado este crédito para que se pueda... Sí, correcto, así es, lo digo, eso es lo que se pide de las autoridades, que principalmente ahorita es el banco, vea la necesidad del productor, si el productor necesita la capacidad de su propiedad, le da, si pongamos un productor, tiene sus bienes, medio millón de dólares, le cuesta, él quiere invertir unos 200 o 300 mil en su propiedad, el banco, las autoridades tienen que ayudarlo para que ese productor siga, porque si le dan un préstamo, como era antes el banco, el banco de fomento, 5 mil, 10 mil, era la tasa más alta que podían prestar, entonces, ¿cómo podía ese productor seguir trabajando, lo que a él le quedaba más seguir endeudado? Lo importante es que esos cambios... Sí, esos cambios son los que están dando los cambios, entonces, vamos, se puede seguir produciendo. ...porque no lo hacemos, dejamos de pagar esa cantidad y poco a poco vamos, y entonces el problema... ahorran con su presencia, y para ello vamos a recibir las palabras del licenciado Jorge Carrión Mora, la tecnología de cada uno de los ámbitos del trabajo que tiene la cooperativa de producción ganadera. La cooperativa de producción ganadera... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.